salen las piezas que más experiencia tenían en el Congreso y queda un grupo con relativamente poca experiencia y con muchos de esos 90 diputados nuevos dentro de la bancada del Partido Patriota. Pues mire, la bancada del Partido Patriota es la bancada que más experiencia tiene. Yo le puedo mencionar unos cuantos nombres, Pablo García Listeres, Iván Arevalo, el mismo Oliverio García Rodas. O sea, hay personas que llevan su segunda o tercera reelección dentro del Congreso y hay personas que llevan cinco o seis legislaturas. Ahí hay personas que tienen la capacidad y el liderazgo, pero sobre todo la experiencia dentro del Partido y la bancada. Los diputados que entraron por primera vez, pues la verdad han llegado con un ánimo y un entusiasmo y sobre todo con esas ganas de trabajar por el bienestar de no solo el país. Ahorita recordemos nosotros que lamentablemente el trabajo del Congreso no se ha visto y no se ha visto porque se le ha dedicado más tiempo al entrampamiento, se ha dedicado más tiempo precisamente al abuso del tema de la interpelación que se dio en el Congreso. Eso precisamente le ha quitado, perdón, méritos. Nosotros esperamos que en este segundo periodo ordinario de sesiones se pueda ver incluso las iniciativas de ley presentadas por la... Ya tenemos la primera solicitud de interpelación no de líder en esta ocasión, de UCN para el 21 de agosto. Esa es una cosa, Quique, de que yo le pido a Dios que no pase lo que pasó en el primer periodo ordinario de sesiones, en el sentido que al mes, esto es menos de un mes, a 22 días, a 21 días de haber iniciado ya el segundo periodo ordinario, la ley me obliga, yo tengo que fijar una fecha. Y esperamos que esa interpelación se lleve lo normal. No estamos pidiendo que le quiten, que le sumen, que se lleve lo normal, que sea lo de una interpelación, que se necesita una sesión para preguntas básicas, preguntas adicionales, una sesión de debate y poder terminar, porque ese es un juicio político que el ministro se invita al hemiciclo parlamentario, no precisamente para poder llegar a una bancada, sino para poder llegar al hemiciclo parlamentario. Nosotros consideramos que en dos sesiones bien se puede terminar una interpelación. ¿Por qué se retiró hoy la iniciativa del secreto bancario y se envía de vuelta a la comisión? Es bien importante analizar, ahí habían técnicos y expertos en la materia. Yo en la materia de economía no soy tan muy doctor en esa materia. Tenía algunos errores, nos estaban pidiendo el tiempo precisamente para ver el tema de enmiendas, ya íbamos más o menos por 24 enmiendas. Y entonces para emitir una ley, para emitir una ley con dificultades que más adelante iba a tener algunas consecuencias, se buscó el consenso de todas las bancadas, la mayoría se tomó la decisión que se regresara a la comisión, que la comisión haga propia de sus enmiendas, que las traslade lo más pronto posible para darle trámite correspondiente. Ahora, regresemos a hace dos o tres semanas. La ley que creaba la Policía Técnica del Ministerio Público, que había sido en su momento dictaminada, cuando usted era presidente de la comisión, se le hicieron 68 enmiendas, 69 enmiendas, y se pasó de Urgencia Nacional ese mismo día. O sea, sí había un número grande de enmiendas que entraron ese mismo día, y se discutieron ese mismo día y se aprobaron. Sí, pero aquí son dos cosas diferentes, Quique. Pero yo me refería porque dijo, bueno, si tenía muchas enmiendas. Sí, pero aquí le digo son dos cosas diferentes, porque estas enmiendas de hoy eran de fondo. Las enmiendas de la dirección de investigación eran de forma. ¿Por qué? Porque esta iniciativa no solo yo le di dictamen, sino yo soy el ponente. Fue la comisión. Sino yo soy el ponente. Yo era el presidente de la comisión cuando le dimos dictamen, yo soy el ponente de esa iniciativa. Esa iniciativa al principio estaba adscrita al Ministerio Público. Correcto. Entonces, lo que cambiaba eran todos los artículos cuando decía Ministerio Público, ahora tenía que decir Ministerio de Gobernación. Cuando decía Policía Técnica de Investigación a Dirección de Investigación. Esas eran las enmiendas que había que hacerlas. Entonces, por eso se miraban varias enmiendas y se miraba un montón. Y esta iniciativa no fue aprobada de Urgencia Nacional. Esta iniciativa, desde hace dos años, venía con su proceso de... Y solo hacía falta aprobar el... En tercera lectura. Y por eso es que hemos sido muy cautos. En este sentido, nosotros hemos venido avanzando. Para la próxima semana esperamos aprobar la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Correcto. ¿Ten parte de estas leyes de transparencia y de discusión? Por eso es que vamos a caminar con ese tema. Yo veo mucha voluntad política en que el Congreso va a aprobar eso. Hay un siguiente proceso que va a tocar. Y es que una vez que vienen de consensuar cuáles reformas constitucionales va a acordar el Ejecutivo. Enviar al Congreso a la República, van a pasar por el Congreso a la República. Por supuesto. Si hemos tenido complicación para pasar muchas de estas otras normas, y ha habido estos atrancones en la agenda, en lo que viene no va a ser fácil, como te ven las reformas. Pues yo creo que, mire, aquí las cosas, yo lo dije en mi toma de posición del 14 de enero. El trabajo más fuerte del presidente del Congreso, en este caso un servidor de ustedes, va a ser precisamente el diálogo, la búsqueda de acuerdos, los consensos, regresar a ese debate de altura. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo. Por eso le decía que yo le dividía en dos. Nosotros hemos tenido prácticamente de esos 200 días, sin mucho, hemos tenido 50 días activos y hemos tenido 150 días perdidos por el tema de la interpelación. A diferencia, hoy estamos iniciando la primera decisión ordinaria allá del segundo periodo de decisiones. Y que fue su vida. Y la verdad que terminamos la agenda. Hoy se agotó la agenda completa. Llegamos a jefes de bloque, se aprueban las dos agendas para el martes y el jueves, sin mayores modificaciones, sin mayores cambios. Y ahí tenemos varias leyes para aprobar en tercer debate la próxima semana. Uno de los últimos temas que se tocaron hoy en la agenda que se tuvieron que incluir fue justamente el tema de una persona que es miembro de la Junta Directiva, el deputado Espargo Valdámez, por el tema que surgió con esto del sobre y demás. Se lleva votación y se decide que solo 33 votos a favor de que sí se instalará una comisión que pudiera investigar. ¿Con esto se da por cerrado el caso en el Congreso? No, lo que pasa es que, mire, aquí tenemos que ser claros. Hay mecanismos. Hay mecanismos dentro del Congreso y la ley lo regula. Lo que pasa es que también tenemos que ser claros que hay personas que tratan de aprovecharse. Aquí muchos trataron de aprovecharse, sacar el pecho, de hablar cualquier cantidad de cosas y comería aquel del árbol caído, hagamos la leña. No estoy justificando al diputado, pero el procedimiento está en la ley. Y la ley es clara que el procedimiento es Junta Directiva, la que tiene que normar, armar la comisión, citar a las personas y tomar las decisiones porque las sanciones también están reguladas dentro de la ley orgánica del organismo legislativo. Bueno, ¿qué podemos esperar en este siguiente periodo de sesiones ordinarias con respecto a la agenda? ¿Cuáles son las prioridades? Ya hablábamos del requisimiento ilícito. ¿Tiene que volver esta misma norma que se leyó hoy, la del secreto bancario? ¿Dos, tres prioridades más para el resto de esta sesión? Pues mire, aquí primero son las leyes de transparencia. Ya se aprobaron, se hizo la actualización tributaria, que es lo que nosotros veníamos diciendo después de la actualización tributaria. Recordemos que el gobierno envía su solicitud para la actualización tributaria, envía su iniciativa de ley, el Congreso la aprueba. Pero después el Ejecutivo, muy responsable, también envía su paquete de leyes de transparencia. Y esas leyes de transparencia ya algunas tienen dictamen ya en las comisiones. Pues tenemos que regresar a esto, trasladarlas al hemiciclo, tenemos que aprobar las leyes de transparencia, las leyes de seguridad y justicia, que las hemos dejado parqueadas. Y por supuesto, aquí es un segundo periodo de sesiones muy fuerte, porque tenemos también el tema del presupuesto. Y las reformas constitucionales. El tema del presupuesto y, por supuesto, las reformas constitucionales. Nosotros no queremos hablar tanto. Reformas constitucionales sabemos que lo está haciendo el Ejecutivo y el papel nuestro va a ser en el momento que llegue al Congreso. Ahí lo primero que tenemos que hacer es revisar con los jefes de bloque. Si esas reformas constitucionales, ese paquete, esa iniciativa, se va a una comisión normal o se instala una comisión exclusivamente para ver reformas constitucionales. Ese es el primer camino que tenemos que tomar. Todavía recibamos el proyecto desde el Ejecutivo. Señor Presidente, muchas gracias por haber acompañado hoy por la noche. Yo sé que esos 200 días fueron complicados, especialmente en alguna época, pero tocan los siguientes 100 días, por lo menos, para terminar este primer año de la legislatura. Sí, la verdad que lo vuelvo a insistir nuevamente. Le pedimos adiós de que este segundo periodo ordinario sea totalmente diferente y también reflexión al resto de bancadas, porque aquí no pierde el Congreso. Aquí es que pierdes el pueblo de Guatemala del momento que esté estancando una gente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos al corte. Estamos acá a las 8.45. Volvemos en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!